Sancocho colombiano, con sabor a mi tierra tolimense. Y en el norte del Tolima consumimos mucho la pipa, que es un tubérculo de tierra tropical. También le llaman malanga, cocoñame, tarobore y otros nombres. Esta pipa es súper deliciosa, es como una papa, pero algo dulce. La acostumbramos a utilizar mucho para el sancocho. Y en el Tolima también acostumbramos a hacer el sancocho con gallina criolla, pero en este caso lo voy a hacer con pollo criollo. Entonces vamos a poner a cocinar el pollo con la ullama, las ramitas de cilantro y una ramita de cebolla larga. Vamos a agregar la pipa en trozos pequeños, pero la mitad, la otra mitad la reservamos. Todo esto en 4 tazas de agua y dejamos cocinar 30 minutos. Lo que hace la pipa y la ullama desde el inicio de la cocción es ayudarnos a espesar el sancocho. Pasado este tiempo vamos a destapar la olla y agregamos los condimentos, que son ajo, comino, pimienta y sal. Como les dije al comienzo, este es un sancocho colombiano con sabor tolimense, pero si ustedes son tolimenses y no conocen alguno de estos ingredientes, díganmelo en los comentarios. Aprovechamos para agregar la mazorca cortada ya o porcionada, según los comensales, y el plátano verde. Vamos a dejar cocinar otros 20 minutos y esto se hace así porque no todos los ingredientes tienen el mismo tiempo de cocción. Después de los 20 minutos sacamos las ramitas de cilantro, de cebolla y agregamos la yuca cortada también o porcionada, la papa pelada y cortada y la pipa en trozos grandes. Recuerden que la mitad ya la habíamos agregado al comienzo de la cocción. Y vamos a dejar cocinar 15 minutos más hasta que todo esté blandito. Y los tolimenses le llamamos recado a la papa, la yuca, el plátano, la pipa, la racacha, todo lo que le pongamos al sancocho. Ahora sí llegó el momento de servirlo. Y la manera más tradicional de hacerlo en el tolima es llevando a la mesa en una hoja de plátano el arroz, el recado, el pollo, sobre este se agrega mucho sofrito o lo que llamamos ogao y el caldito se sirve aparte con mucho cilantro. El sancocho en el campo es un total festejo, ya se pueden imaginar toda la comida. Sobre hojas de plátano, cada quien se sirve lo que quiere. El caldito bien espeso en porciones individuales, con ají, con guacamole, con aguacate, súper delicioso. Los tolimenses somos productores de arroz y también somos productores de maíz, plátano, yuca y pipa. Por tanto son ingredientes que no pueden faltar en nuestra dieta alimenticia. Aquí les dejo entonces esta opción de sancocho con sabor tolimense. Espero que lo hagan y me cuenten en los comentarios cómo les fue.